Y ya andamos por aquí, son las 11 de la mañana Y estamos esperando que llegara nuestro invitadito de hoy Y ya llegó, y ahorita sale Y vamos a empezar nuestro video con esta loca Que se llama Kira Es, creo que su tercera vez aquí o algo así Es cachorrita Se llegó muy bien desde ayer en la tarde Aquí anda muy loca, como siempre, es muy activa Muy juguetona De repente juega medio tosco Y como que no, no le entienden bien a su juego Y bueno, pues aquí anda esta loca A ver, Kira, enséñanos tu carota Muy linda la Kira de 6 meses Ahí con una condición en la piel Ya la llevaron al veterinario Vamos a ver si es cierto que se le quita Y bueno, todo muy bien Y luego por acá, ¿quién está? Aquí está Chatito y su boli ¿Qué pasó, Chatito? ¿Dónde está tu otro boli? ¿Dónde dejaste tu otro boli? Ayer tiraste uno a la barranca Ahí al precipicio La vimos caer, ¿verdad? La tiraste por tarugo Y bueno, aquí anda Chatanugi Y ahora con una sola bola Tenemos que ir a buscar más bolis ¿Dónde están las bolis? Qué bonito eso, chiquito Chatanugi Ahí muy cantandito Y luego por acá, ¿quién está? Tú, tú, la bombi, la bombi, la bombi Muy enana, muy chiquita, muy esponjosa Ayer te cepillé, ¿verdad? Quedaste muy guapetona Te quité mucho pelo, ¿eh? Sí, sí, sí Ay, qué preciosa la pompi-dompi Muy linda Muy escandalosa, como siempre Y luego por acá está Bingolingo ¿Qué pasó, Bingolingo? ¿Cómo estás, enanín? Aquí muy lindo Tomás del Sol Bueno, aquí está Bingolingo Muy tranquilito, muy calladito, como siempre Y luego por acá, el enano Gino ¿Qué pasó, Gino? ¿Cómo estás, enanín? Venga, si, Gino ¡Ay! No quiere, no quiere No tiene miedo a Un poco de respeto a Akira ¿Qué pasó, Gino? ¡Ay, Don Gino! Ya está escondido En su fortaleza Eso Y vio a Akira Y dijo Mejor me quedo aquí abajito Porque sí, Akira ya es más grande Ese es muy cachorrito ¡Ay, qué pasó, Gino! Y bueno, pues ahí anda Gino Muy lindo Y luego por acá, por último Tenemos a Mesías A ver, Mesías A ver, Mesías A ver, Mesías A ver, la piedra Muy bien La piedra Suave Bien, muy bien Y luego por acá ¿Quién se acercó? ¿Quién se acercó? Don Gino Eso Y bueno Pues como dice Por aquí vamos a estar ¿Y como dice? ¿Quién quiere correr? Vamos, bombita ¡Echale! No se les olvide suscribirse A nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La casa de Mesías No se les olvide suscribirse